Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien, pero a cosas las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me vuelvo a estar Polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, músico Kane Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier LaIDA ¡Conto y no más compa Peso, compa junior! Pa Gavito, doble P Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las paga, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le deja galantes en las caras Tu si lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh No ando hueando Te gusta que están derogando Te me hacen la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby, estás buscando Que yo te ponga Bailotear, vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga Bailotear, vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama No somos, no somos, na' Hoy salgo con la tola, la guata Las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De toda una dama no le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, do' la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos moviendo kilos Sigilo de serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaeton de la mata Que te arrebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Enda, bellaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte, bellaca Que yo quiero Él te exigna Ella está siempre atenta Para jugar No le bajas Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Hoy quiero Venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Él me toca bronza Ven que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Él no me va a mal enojar Yo solo quiero chingarte La baby es cara Y yo soy caro Somos adictos los disparos Cuando le meto Cuando le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las shipeteas son largas Y también corto Para lo que tú me digas porto Le meto mientras te te me porto Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá El aire Con el rey Y así Mandando Perreíto Ahí en, mamá, mamá No, 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 no No, 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 no Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos, no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, itri, classic Cuatro, fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a pantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldi, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasiar Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Dover debajo de los co-peles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala O esa cara de que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, let's go Yeah, yeah, uh-huh Felcio, felcio Caleb, 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 uh-huh Julia Hey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm You should've seen the way she looked Igual que un ángel Heaven se ve, se tens y ella no se va a caer De hecho es que ha dicho a princesita inalcanzable Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su arma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo Está en extinción Oh, oh, oh La favorita de Dios La favorita de Dios Yeah, yeah, yeah Step and probably down to her La favorita de Dios, la favorita de Dios en China Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren pata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción La favorita de Dios, la favorita de Dios en China La favorita de Dios, la favorita de Dios en China Con esa actitud nadie la merece El que la quiera que regrese Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance, la nena es un ángel Todos quieren pata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción La favorita de Dios, la favorita de Dios en China Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Un corazón como el tuyo, no está en extinción Pa' que bailen mujeres y maleantes Y subele el volumen pa' que suene Me estoy rompiendo la mente, imaginando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va ¿De qué vale la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de pa' de R y yo quiero hacer la mía Me estoy rompiendo la mente, imaginando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va ¿De qué vale la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más y tú solo pa' bellaquear La mami es de R y yo quiero hacer la mía Llegale ya, no, yo le puedo llegar Ya son 22, dile a tu pai que está legal Tú eres la que a mí me daña, cree que yo soy tu mal Me veo de la calle, pero lo que hago es cantar Dile que somos uno al otro, un tal para cual Compra esta balanceaga, dile que eso es caso Un Porsche rojo, solo es pa' llevarte a cenar Te digo de estudiar y tú me hablaste, bellaquear Así, que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Así, que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Me estoy rompiendo la mente, maquinando Pero en tus redes tú estás como si nada Y yo no sé si tú le estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailar la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de perro y yo quiero hacer la mía El público ni un saludo entre nosotros es normal Porque nunca damos pensar lo que quisieran Confirmar que al desnudo Como te me sueles mostrar, me susurras tu respirar Si te beso en ese lugar, la gente en la gana dominan Dos cuerpos se compaginan, tacarán por la cintura Y su trepa con mentadima, me sube la adrenalina Me altera la dopamina, sensaciones placenteras Pa' que vuelva y se revista y así Que conozco cada pedacito de ti Tú me pichaste, pero te siento un pic Tengo algo tuyo, tienes algo de mí, algo de mí Me estoy rompiendo la mente, maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te vas, de mi mente no te vas De que bailar la movie si te eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' viajar La mami es de perro y yo quiero hacer la mía Pa' que bailen, pa' que bailen, pa' que suene Súbelo el boleto, mamá, que suene Ozuna, Corleone Y tú cojistá Y tú cojistá Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese tú lo que hablas en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay videos ni fotos Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atrapeso Que eres tú lo que hablas en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' Tulum Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te dé tu culpa que me lo pone bien duro Pregada contra el mundo, pájalo Sin disimulo que ganes Tienes el culo, tú sabes baby Soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos que siento el amor Y piensa en el dueño de ese tutu Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le sací una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nana, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que lo que es mi bebé, NMS Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay religión, julepe Y el young es el remix 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 Oh, 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 ah, diablo, mami, oh, eh, naciste, baby, oh, eh, si tú fuera un draft, tú fuera perfecto. Tú me tienes maquinando, imaginándote encima de mí brincándome. El porrito y el guaro es lo que me tiene aquí pensándote. Ma, dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Debajo pa' medallos si te quiere escapar, una chimba como tú que yo me quiero robar. Ma, dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Viajamos en je privado normal, soy una foto para irnos virales. Diablo, mami, que uso tú tienes, el cuerpo perfecto y qué rico huele. Sabes que esta buena es la frantera, ¿por qué puedes? Y a ti te le gustan las nenas y los nenes. Una nena buena, vuelta mala. Las decepciones la transformaron en diablas. Y se empoderó, Alex lo superó, pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió. Ella no es como antes, le cura el corazón que le rompe otro gante. Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé. Uh, ah. Teori se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta personas que sean más real. Teori se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta personas que sean más real. Oh, ah. Diablo, mami. Oh, eh. Naciste pa' mi. Oh, eh. Bébete en hotel que no eres de aquí. Oh, ah. Diablo, mami. Oh, eh. Naciste pa' mi. Oh, eh. Si esto fuera un rap, esto fuera First Back. Real hasta la muerte, ahorita, bebé. Los intocables, ahorita, bebé. La doble A. DJ Luyan, Mambo King. Mambo King. Mambo King. Mambo King. Maraima Luyan. Maraima Maluma. Maraima que veo. Brrr. Anuel doble A, que veo. Siempre flow Maluma, siempre Real G. Yeah, yeah. Dímelo, beefy. Indy Music hoy te ve. Por favor. Calte. Dímelo. Calte. criança. denga. Segunda. Colte. Jamen. La de la del Caño Rotllo. Administrativo esperiente. Singly troisième. A��. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.